Buenas a todos, Psycho Fanta es una obra de misterio que comienza de manera correcta, con una escena confusa donde una persona que posee el estuche de una guitarra, no podemos estar seguros si realmente tiene este instrumento, deja abandonada a otra persona, una mujer, en medio de lo que parece un boss. Al rato despierta confundida y algo estremecida al no poder levantarse, nota que está esposada a otra persona, otra mujer, la cual, horrorizada, nota que está fallecida, esto la asusta haciendo que intente correr, pero obviamente el cuerpo no se lo permite, es decir, el peso muerto al que está atada. Molesta, grita a quien pueda escucharla, reclamando el estar ahí, quien esté detrás de eso, que si la va a liquidar, que lo haga de una vez. No pasa mucho para que decida que se tiene que ir de ahí, agastrando a la difunta, claro, con esfuerzo. Analiza la situación durante todo el trayecto, sabe que no es precisamente normal lo que pasa, comienza a dudar si realmente la quieren muerta o si quien atacó era quien la quería así. Hace eso, voltea a mirar al cuerpo para reclamar, porque necesita hablar con alguien, supongo, y nota que se le ha caído la bolsa. En esto, al mirarla fijamente y examinarla, se parece mucho a ella. Sin embargo, es un disfraz, nota que su cabello está teñido, especifica como se da cuenta, quizá por el tema de las raíces. Dice que si se tratara de otra circunstancia, podría encontrar eso halagador. A mí me parece que cuando una persona intenta verse como otra, es signo de que debería ir a psicología por temas de autoestima. Bueno, realmente, a menos de que, bueno, ya saben, se dan un disfraz para una fiesta o ocasión específica. Bueno, esto la confunde más. ¿Quién querría hacer semejante cosa? Sí menciona que es algún tipo de advertencia, pero no sabe por qué sigue con vida tras todo lo que ha estado sucediendo. Insulta a quien puede escucharlos llamándolos de manera no muy agradable. Más palabras al viento. Claramente no hay nadie con ella en ese lugar, al menos no nadie con pulso. Sabe que tiene que continuar y cerca se vio en una señal de una autopista, la cual ella espera que la lleve a un lugar seguro, o al menos intentar llegar a un lugar seguro. Claro que no tiene idea de dónde está. Lo que sí hace es volverla a colocar la bolsa al cadáver, ya para estar un poco más tranquila. Sigue meditando sobre el asunto. Solo recuerda que fue emboscada en un aeropuerto. Sospecha de alguien que no menciona nombres. Lo raro es que insiste en que C no la quiere con vida, pero se extraña por aún estarlo. Piensa que quizás éste la entregó a otra persona, pero no hay manera de saberlo. Lo cierto es que parece que está metida en un gran lío esta mujer. En la señal dice, estoy por allá. Cuando ésta voltea se queda un poco extrañada, al notar que quizás solo es una broma de muy mal gusto. Y no la culpo, aunque también podría ser un indicio de que se estaba refiriendo a que ella estaba por allá. No sabe bien cómo seguir o qué va a hacer porque intentó salir del país y ahora no sabe si podrá salir o tendrá que quedarse en el lugar. Debe estar metida en algo muy serio esta mujer para tener que irse del país. Al ver cómo se va el día, se lamenta por su situación. Según indica, estuvo a punto de burlar a todos y salirse con la suya. Y no entiende cómo pudo haber sido estúpido. Supongo que hace referencia a algún error que cometió. Quizás contactó con alguien que no debió y por eso pasó lo del aeropuerto. Aquí hay un curioso error en el dibujo. En el cual se nota, mejor dicho, no se ven las esposas que la unen a la difunta. Bueno, la vemos detener su momento, supongo que para recuperar el aliento físico y quizás contemplar sus posibilidades, las cuales desde su punto de vista no son muchas. En otro lugar, un sujeto que podría ser un jefe de policía, no me queda claro. Le están informando que alguien llamada Ángela despertó en un hospital. Le menciona algo sobre una serie de vehículos que pudieron haber participado, ya que se encontraron distintos parabrisas. Al parecer hablan de algo de lo que pudo haber ocurrido en el aeropuerto cuando secuestraron a esta mujer porque hacen referencia a una ella, aunque jamás mencionan su nombre. Creen que quizás alguien que ella contactó para que la ayudara, pero no tienen clara la situación. El jefe, que se llama Diego, dice que sospechaba de un tal Vázquez, pero que no puede estar seguro si estuvo o no involucrado. El otro sujeto le dice que no piense en voz alta, pues podría ser peligroso. Y si alguien la elimina, ella se solucionaría su problema. Además de comentar que la prota es una periodista. Diego le comenta que lo han puesto a elegir, aunque no explica cómo. Y dice que a pesar del asunto con la periodista, ella no había hablado de nada que los involucra hasta no dice más y solo menciona que ahora lo que él piense no importa. Comienza a realizar una serie de llamadas y por el teléfono que usa es bastante obvio que es una historia en los 80 o los 90 hasta más o menos los mediados de los 90 finales. Porque nadie está utilizando teléfonos y recordemos que estos solían ser muy costosos y pocas personas se podían dar el lujo de tenerlos hasta más o menos mediados del 2000 que se empezaron a economizar, a ser económicos. Unos dicen querer verla muerta, otros que no estarán tranquilos hasta que van su cadáver, pero hay alguien que dice que necesita que ella esté con vida. El oficial Diego nos comenta lo siguiente, no es la única desaparecida, aunque no sea público han notado que las personas que estaban a su alrededor también han estado desapareciendo. Claramente este tipo solo está muy serio, no queda claro si está o no preocupado o cuán preocupado está, pero el resumen que hace es este. Se las quitaron de las manos en el aeropuerto, ahora les están encomendando que la encuentren. Y él insiste que para su propia conveniencia o sus conveniencias, porque se lo dice aquí en plural, la conveniencia de ellos, necesitan que esté finiquitada. Y esto mientras toma su arma. Queda bastante claro por cómo habla que la situación es muy grave, quizás esté involucrado en algún asunto de corrupción, pero no hay cómo saberlo. Al menos no hasta esta parte. Por otro lado también vemos otros dos hombres hablar de ella, aunque estos están preocupados. También mencionan a Ángela, la que está en el hospital, y vuelven a hablar otra vez de la periodista, la cual no se pueden permitir que pierda la vida, ya que la necesitan. Realmente, aunque no concuerdan demasiado con todo lo que ella esté diciendo, por lo que indica, es vital para su caso. Lo que podría realmente dar a entender que esta mujer está involucrada en algo realmente grave. Por su parte, esta ya llegó a la autopista y está tratando una roca de liberarse del peso muerto que estaba llegando. En esto aparece un auto y ya veremos qué ocurre. No sabemos quién se encuentre en este vehículo y cómo reaccionará a ver a dos mujeres vestidas parecido, que lucen similares, solo que una aún conserva el pulso y la otra no. Esta historia no está narrada en orden cronológico como podrán notar rápidamente. En la siguiente parte, la obra se va al pasado y nos presentan ya con más calma quién es esta mujer y sus conocidos. Bueno, si les interesa, es una obra de tapas, está en la parte de misterio como mencioné al principio. Cualquier cosa me pueden dejar sus comentarios. Chao.